Música 1998, huracán Mitch en categoría 5. Música Vamos de la casa a las 10 y media de la mañana. Íbamos subiendo para la escuela, nosotros solo oímos un estruendo que tronó algo y después se escuchó que venían como que era, como que venían 3, 4 helicópteros. Entonces dice mi papá, le dice, miren lo que viene sobre nosotros, era una gran corriente como de 3 metros de altura. Entonces de lo que yo me acuerdo que le dice mi papá a mi mamá, agarrar a los chavalos. 21 años se cumplen de esa pesadilla, recuerdos dolorosos que cada año para esta fecha la estremecen. Perdió a sus padres y demás familiares. ¿A quién le perdiste en esa tragedia? Estaba mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, mis dos abuelos, mis cuatro tíos, mis dos tías y todos mis primos. Todos ellos. Todos ellos. ¿Qué cicatrices te dejó? Todas las que tengo en los pies, tengo esta cicatriz. Y la que es más dura, la del corazón. Que son cosas que... A veces uno quisiera olvidar, pero lamentablemente siempre están aquí. El deslave del volcán Casita arrasó con varias comunidades, entre ellas Comunidad del Porvenir, Rolando Rodríguez. Santana Pantaleón es otro sobreviviente. Tenía 31 años en ese entonces. Yo estaba en mi casa como a las 10 de la mañana. Al ratito oí muestro que se vino del cerro. Cuando yo miro eso, arranco a correr. Pero cuando yo salgo de la casa, me acuerdo de mi hijo que no lo llevo. Me regaló para atrás y luego como lo agarro y me lo he hecho a tuto y salgo para afuera, pero ya el golpe de la voz me botó. Y ahí nomás llegó mi esposa y también me agarró. Y ahí estuvimos arrinconados en los alamos. José Manuel III Huete, actual vicealcalde del municipio de Pozoltega, perdió a 62 familiares en ese deslave. Aproximadamente nosotros perdimos familias, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos. Y recordar a las personas que han estado con nosotros mucho tiempo y perderlas, pues es algo traumático para la familia. Con mucha tristeza, los sobrevivientes recuerdan que el gobierno liberal de Arnoldo Alemán no les alertó de la amenaza que se les venía. Nadie nos decía qué pasaba. ¿Ves? Entonces no supimos qué era lo que iba a pasar hasta que se produjo el deslave. En el olvido totalmente porque no hubo nadie que pudiera avisar en ese momento, buscar la ruta de evacuación como hoy la tenemos. La tragedia fue advertida por la alcaldesa sandinista en ese momento, que en paz descanse, felicita Celedón. Pero su voz no fue escuchada por los gobiernos liberales de esa época. En el sector La Virgen tenemos 400 cadáveres que están ahí esperando ser sepultados. Necesitamos maquinaria pesada para poder abrir esa brecha, ese camino y poder llegar a estos sectores donde no se pueden penetrar para enterrar a los cadáveres. Porque aquí hay por todos lados, tenemos al lado del Mojón, tenemos por el Torreón, tenemos por arriba de los Tololares, hay aquí en la Flor. Bueno, por todos los sectores tenemos cadáveres que no han sido todavía enterrados. Doña, en paz descanse, doña Felicita Celedón, pedí ayuda al gobierno que estaba a cargo en ese año y los que yo escucho que él decía que no, que no pasaba nada y ella pidiendo ayuda. Y quien envió la ayuda en ese entonces fue el comandante, Daniel Ortega. Decía, decía Arnoldo Alemán que eran mentiras, que eran mentiras pues que lo que estaba sucediendo aquí en Nerolando. Arnoldo Alemán se cerró porque dijo que aquí no había pasado nada. Estando viva pues la Junta de Felicita Celedón. El único que escuchó el llamado de auxilio fue el comandante Daniel Ortega. Recuerdo muy bien de que ella llamó al comandante Daniel Ortega y él le dijo de que iba a todas las necesidades y la ayuda que había en Pozo Ortega, él iba a llegar. Inclusive él no se hizo esperar. Al siguiente día que se detuvo el agua, aquí estuvieron las ayudas. Lo que dio apoyo fue Daniel Ortega. Pero lo que ahora no le dieron la mano. Ahí no hicieron ayuda de nada. Pero es que... Ando gracias porque tenemos ese hombre pues que los da la mano. Desde el 2007 que el gobierno sandinista asumió la presidencia en Nicaragua, las familias han sido protagonistas de la preparación ante situaciones de multiamenaza. Es muy bueno lo que hoy en día están haciendo, es alertar a la familia, decir, decir de, como le digo, el tiempo de lluvia, el cambio climático, la preocupación por la familia. Estamos al tanto pues con la tele, ahí lo están alertando pues lo que va a suceder, pues, que tiempo va a durar el agua. Aquí vienen las tormentas tropicales, los huracanes, entonces ya estamos sabidos nosotros. ¿Se sienten más seguros ahora? Claro, porque el hombre los está alertando con tiempo. La avalancha de lodo que se desprendió del volcán Casita cobró la vida de más de 3 mil personas que vivían en las faldas de este volcán. En el resto del país dejó catastróficas inundaciones. Kenia Doña, Multinoticias.